Música Me estoy muriendo por dentro Que la diva no siente Toda tu vida muerto Porque no estás a mi lado Para decirte te quiero Música Llorarás, la tristeza llorará Llorarás, que tus guapos me tendrás Llorarás, que la tristeza llorará Llorarás, que tus guapos me tendrás Música Música Y por dentro ya de mí Música Música Llorarás, que la tristeza llorará Llorarás, que tus guapos me tendrás Yolarás, que la tristeza llorará Yolarás, que tus guapos me tendrás Yolarás, que la tristeza llorará Yolarás, que tus guapos me tendrás Chorororá, no me detenemos la chorororá Chorororá, no me detenemos la chorororá